Muy buenas a todos, aquí estamos en Esmalan un día más y es que han metido un parchecillo Gente, yo ya he vuelto de mis vacaciones, de hecho dame un segundito Que os leo rápidamente las notas del parche, vale, porque es muy poquito Os agregaron nuevas opciones de modificación de servidores Y... a ver, básicamente ahora con los nuevos servidores que puedes crear Puedes cambiar la duración del ciclo de día y noche Cambiar la duración del ciclo de temporada, ya sabes cuando ven el invierno y esas cosas Escalar la salud de las criaturas, la pérdida de nutrición y el daño por caída, vale Bien, dicho todo esto, cosas importantes que han metido Ahora cuando juegas en un jugador puedes, cuando te vas al menu de pausa Se queda pausado, vale, solo un jugador Y han metido el guardado manual También han añadido una barandilla de madera curvada añadida Y... bueno, pues han corregido algunas cosillas Como cuando rompías algún edificio que te tenía que dar todos los materiales y no lo hacía Bueno, y cositas así, vale, han mejorado algo de las localizaciones Ponen mejoras de localización, poquito más Y a partir de ahí son correcciones, correcciones, correcciones Y han aumentado la caída de recursos de la corteza de cosecha, vale Ahí lo tenemos Dicho esto, pues vamos a empezar Gente, nosotros necesitamos seda Teníamos aquí, que me parece que en el último episodio al final no os lo pude enseñar Tenemos aquí el tema de pociones Para hacer un montón de brebajes Quiero seda, seda significa arañas Con lo cual, a lo mejor hacer alguna de estas nos vendría bien Pero bueno, no la vamos a jugar, gente, no la vamos a jugar Vamos a ir del tirón, creo que es de noche ahora, ¿verdad? Sí, es un poquito de noche Bueno, haremos un viaje de noche El caso es el siguiente Yo tengo localizado una araña aquí Que esto seguramente sea un boss Pero bueno, de momento vamos a dejarlo Nos mandan a ver a Lissandra En la zona de Lissandra yo creo que seguramente haya arañas Y podamos coger cosillas Así que me voy a hacer un viajecito hasta la zona de Lissandra Y nos vemos Bien, amigos, llegamos al límite Al límite de la zona conocida Ya tenemos aquí desbloqueado todo esto Por la visión que tenemos amplia Dirección Lissandra Veremos a ver qué nos depara Lissandra Eh... Esos son arañas, ¿verdad? Del tirón ya tenemos arañas aquí, tú Pero bueno A ver Puedo hacer un mega brinco ¿Sabes? Rollo mega salto que flipas Pero yo creo que no merece la pena, ¿no? Incluso aquí tenemos cortecita Qué susto me ha dado Eh... Pero coge Ven aquí, ven aquí No Deja mi sal... Eso es, eso es Pégate conmigo Deja mi saltamontes Venga, vamos Vamos Eh... ¿Qué? Vamos Ahí me ha pillado Vamos Vamos Esa es Venga Para mí Para mí que es mío Voy a pillar algo de maderilla Por si acaso Que nunca se sabe Cuando tenemos que construir algo Vale Eh... No tengo No tengo Lo que Pico de Silex Eh... ¿Dónde tengo mi pico? Ah, vale Qué susto Por un momento digo No me he destruido el pico ¿Qué pico es este? Por Dios ¿Dónde está mi pico de Silex? No me lo puedo creer Pico de mandíbula ¿Y mi pico de Silex? ¿Ha desaparecido? Ay, Dios mío Bueno, no pasa nada No pasa nada, gente Va, vale Estás aquí Estás aquí Saltamontes Uh, lo chobal Pero si estás topo Escúchame Bueno, no sé qué ha pasado con mi pico Pero vamos a avanzar Esto hay que avanzar, gente Se está haciendo Aunque lo único que se está haciendo de noche ¿Qué es eso de ahí? Bueno Se está haciendo de noche Calma, calma Que como le des al saltamontes Te lo cargas tú Vale Vamos a tener que enfrentarnos a las arañas De hecho Aquí hay una, ¿no? Sí, 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 sí ¿Resistencia de la araña? Un poquito más Debilidad afilado Vale A ver Bájate Vale Cuidado Vale Cuidado con el veneno Muy complicado el tema del veneno Esquivamos Una más A ver, a ver Que no tengo estamina Ven, 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 ven Vamos Primera araña Ojo que nos dan Estofado de araña Estofado de araña Caldero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me has dado? ¿Qué más me has dado? Dame seda o algo, ¿no? No me ha dado mucho más, ¿no? No Ah, eh Y cabeza de araña Vale Mucho, mucho No me ha dado Tenemos Estamos bien alimentados Sí Bueno Vamos a comernos algo Vale A ver Saltamontes Nos metemos en Es que tengo dos ¿Esto es una cueva? ¿Esto es una cueva? Hola ¿Dónde está esto? Vale Esto es una cueva En toda regla, ¿no? ¿Una cueva En la que no hay nada? Es un buen cuevote, ¿sí? Escucha No hay nada Pero la Bueno, no hay nada ¿Dónde salimos? Salimos aquí Vale A ver Por aquí había una araña Vale Espada en mano Calma Vale Venga A ver Mano a mano Lo mismo seguimos perdiendo O sea que Cuidadito Bien Golpear Esquivar Golpear Esquivar Golpear Esquivar La buena es Golpear Esquivar Gente Golpear Esquivar Golpear Esquivar Golpear Lo tenemos Vale Glándula venenosa Pelaje Insecto Y ojo O sea Vale Cabeza y ojo Ok, 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 ok Salti ¿Dónde estás? Sal de tu escondite Saltamontes ¿Por aquí vienes? Venga, ven Escucha Vamos del tirón Hacia ¿Cómo se llamaba esta muchacha? Hacia Lissandra Del tirón, ¿eh? Venga Damos Cuatro botes Y llegamos Es que claro ¿Cómo se baja aquí? La pregunta es ¿Cómo se baja ahí Sin matarte? Vamos a ir dando toda la vuelta por aquí Y a ver qué encontramos Vale, amigos Saltando y saltando Me he encontrado aquí Tengo Yo creo que aquí Debe de estar Lissana ya Tengo una araña abajo Pero claro No tengo muy seguro Y claro Tengo al saltamontes pochísimo Porque ha sufrido un par de ataquecillos Yo no sé si estará arriba del todo Lissana Que puede que sí Lo que pasa es que para subir ahí arriba Se me complica el asunto O está abajo Una de dos Mira la araña como sube Tengo el asunto complicado Porque si me meto Bueno, venga Ya me he caído ya del tirón Va Venga, no la jugamos No la jugamos por aquí, gente No la jugamos Como pillen el saltamontes Está cao, ¿eh? Pero bueno Podemos venir por aquí ¿Podemos echar un vistacito Aquí dentro de este árbol? Ojo que viene Trepa Trepa que viene Trepa que viene Vale, aquí dentro A ver Hayan Torchas ¿Estará aquí dentro? Sí, 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 sí ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Que son pequeños! Sal de aquí ¡Ah! Vale, vale, vale A mí, a mí, a mí Venid a mí Estos son crías, ¿no? Bueno, bueno, bueno Ven, ven, ven Ven, salta a monte Ven, ven Que se nos lía Que se nos lía ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Sálvame! Vale, 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 vale ¡Uh, uh, uh, uh! Vaya entrada más atropellada, tú Escucha que la palmamos Échate una curita Échate una curita Vale Chaval, ¿cómo está el temario aquí, no? Tengo flechitas Bueno, 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 bueno A ver, a ver Me das mal rollito, Lissandra Entre tú y yo Me das mal rollito ¿Qué tienes en las manos? Una araña Lissandra Me das muy mal rollito Voy a hablar contigo ¿Qué te trapo esta zona tan apartada del pantano? Soy miembro de la vanguardia Y estoy explorando superficie Para desvelar los peligros Que podían amenazar a mi gente Vale, ¿qué puedo hacer por ti? Vale, me envía Es que les escucho un bicicleta a las arañas Me envía a Skadi Ella sugirió que quizá Podrías explicarme Cómo ha llegado el escalabajo rinoceronte Hasta la playa Venga, empezamos con el lore Ah, el escalabajo rinoceronte ¿Has dicho en la playa? Cuéntame más cosas Vale, cuéntale Lo que ha pasado con el escalabajo rinoceronte Se lo contamos Muy interesante A mí me ha estado preocupando Un tema similar Que podría estar relacionado Continúa La otra noche Vi a alguien merodeando por el pantano Aunque no podía averiguar quién era Poco después Una araña albina gigante Emergió por detrás de los muros del oeste del pantano Para hacer su nido Una nueva cueva Que está al sureste de aquí Vale Nos pone el mapa Que va a ser donde yo os digo que está la araña Últimamente las criaturas Se han vuelto más erráticas Y hostiles O sea Se ha vuelto más errática y hostil ¿Cómo tiene tanta fuerza? Temo que pueda alterar El orden natural del pantano Si pudieras eliminar a la araña Y traerme uno de sus ojos Para examinarlo Podría estudiarlo Quizá logre descubrir La razón Tras el repentino cambio De comportamiento de la araña Es una tarea peligrosa Pero confío en tu coraje Y tu pericia Vanguardia Vale Vale Bien Bien Eh Muy interesante Yo estaba preocupado Un tema similar Vale No, no Es que Bien Quiero de la araña Ya lo tengo controlado No, no Vale Pero podemos Podemos hablar de otra cosa Gracias Gracias ¿Es que lo llevas en brazos Una cría de araña? Así es Se llama Sigwen Aunque la veas pequeña y tierna Uno de sus mordiscos Podría paralizar A un adulto de la plebe ¿Hay algún antídoto Para el verano de la araña? ¡Ojo! Conozco muchos Sí Algunos tan eficaces Como el agua del estanque Y otros que pueden salvar A la plebe de la muerte certera Este es muy potente Vale Y ahora Me vas a explicar ¿Qué me das tú de armaduras? Venga ¿Qué me das? Máscara de seda Dice esto que Protección contra el frío 3 Protección 5 Resistencia A la perforación O sea que las arañas Lo que hacen es perforar ¿No? Entiendo Vale Cabezas de araña Parche de tela E hilo de seda Necesitamos hacer Lo del telar Gente Y para eso Necesitamos Además esto da Más velocidad Y más perforación ¿Eh? Ojito Que esta no puede ser mala ¿Eh? Vale Necesitamos Sí o sí Hilo de seda Vale Lissandra Perfecto A ver Quédate aquí Quédate aquí Saltamontes Si quieres sobrevivir ¿Vale? A todo esto Aquí no tengo No, ¿no? Bueno, pues Se viene Va Daño afilado ¿Come algo? Venga Eh Criaturita Ojo Un segundito Un segundito Es que se mueve mucho Y no sé dónde está Es que me quiere Tender una trampa Vale La peor Escucha Venga Se viene Va Se viene Va No atacas Araña saltadora No ataca Vale Que me Me he vuelto yo Muy agresivo Entonces Antes Vale Vale Aquí no me atacan A ver Son arañas Que puedo conseguir Fácilmente Pero me interesa Más Recolectar Esto ¿No? Cuidado Que como te debes Un palazo De estos Al final Me la vas a liar Vale Tenemos seda Hacha De quitina Lanza De quitina Vale Vale Bien 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 Vamos a aumentar El tier Vamos a aumentar El tier Se viene Se viene Ojito Ojito Que estoy aquí tan tranquilo Y me he encontrado A una vida negra El por qué Pues no lo sé Vamos a ver A ver Venga Vamos Buf 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 La palmo La palmo La palmo La palmo Madre mía Y llegar hasta allí ahora Buf Mira amigos Nos metemos en terreno pantanoso He llamado a la mascota Con el silbatito Vale Y lo que se trata ahora Es de Con un poco de suerte Recuperar primero Nuestra tumba Que se viene Todo esto Todo esto Se viene complicadísimo Vale Por ahí veo ¿Eso es un sapo? Vale Eso es un sapo Daño a perforación No, no, no Sapito Sapito, sapito Sapote Ahora no nos toca jugar En un rotote Venga vamos Vale Eh Mi tumba está por allí Corre antes de que venga el sapo Vale Coge esta mina Porque se viene la huidita rápida Bien Bien Vamos bien Tiene que estar la viuda negra Por aquí cerca Ya escucho arañas Nos alejamos Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Gente No te ahogues No te ahogues Venga Vale Cortezapa Aburrir Pero la pregunta es Vale Mi tumba No, no No te caigas Sube No Tú quieto ahí Sino que quiero salvarte la vida Que por aquí hay una vida negra Es que me la vas a liar Bueno venga ¿Quién dijo miedo? Va Rápido Recoge todo ¿Puedo coger todo? Sí Vale Ok Banco de trabajo Reparar Vale No puedo reparar lo del Siles Bien Yo estaba aquí para reparar mi banquito de trabajo tranquilamente Pero creo que una huida A tiempo no está mal Llevamos seda para aburrir Pues venga Oh Que viene Que viene la vida negra Nos vamos gente Pero por En serio te acabas de ahogar En En No me lo puedo creer Y he perdido a saltamontes No me lo puedo creer Que nos vamos a hacer Cogelo todo Venga Vale Ahora Viene lo importante Salir de aquí En esa dirección Sal ¿Por dónde hemos venido? Venga Gente Operación Escapa del pantano Llévate la seda Y Hazte Lo que quieras Pero saca de aquí Saca Sácate de aquí Bueno amigos Pues después de Oh De un largo viaje He llegado a casa Bueno He tenido alguna complicación Pero nada espectacular Así que Bueno ¿Qué decir? Tenemos seda Tenemos seda Así que Aunque tengamos el espacio Un poquito aquí Angosto Un poquito pequeño Estrujado Estrecho Y demás Tengo martillo ¿Verdad? Sí Y ahora podemos hacer esto ¿Verdad? Me falta algo de resina Y algo de madera refinada Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Y ponemos la rueca Tal que aquí Vale Molino de viento Aplique de flores Luz de pie Estructuras Estructuras El molino también es una estructura Gancho Telario Sillo Pistola Gancho Bueno 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 Se vienen cosas Se vienen cosas Vale Y ahora ¿Qué podemos hacer aquí? Vale La cuerda de fibra Con fibra Bien El hilo de sela Con resina Y seda Bien ahí El parche de tela Igual Con fibra y seda Uno de seda Aquí dos de seda Vale Y luego tenemos La pistola gancho Que es con cuerda de fibra Kitina Y gancho Genera grandes cantidades Al usarlos con La pistola gancho Y el gancho este Que será como la munición De la pistola gancho Entiendo Vale Bien Bien ahí Bien ahí Vale Vale ¿Cómo gestionamos esto? Vamos a ir al códice Porque quiero ver Una armadura en concreto Porque la armadura Que tenemos Ya se nos queda Canina Gente Se nos queda Canina Y hay que darle Ya Una mejora A esto Entonces Tenemos varias armaduras Me gustaba la de Dustrana Porque yo no sé Si vamos a poder Incluso volar Con ella Porque tiene alas Una era para volar Dice El pecho tiene ala Lo que te permite Deslizarse No sé si será planear O volar Pero bueno De momento tenemos Aquí necesitamos Cinco de cuerpo Erpil Que creo que ya los tengo Parche de tela Que serían Seis Y alas de insecto Si nos vamos A las otras armaduras Estas son ya Las tochas Para aguantar Mucho más Los golpes Y esta de Lissandra Que es Vale Ta 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 Pero que esta No vuela Gente no vuela Vale Pues me voy a ir A por esta A por la de Dustrana Si 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 Por lo menos Quiero la pechera Necesitamos Diez alas de insecto Que es lo que No sé si vamos a tener Alas de insecto Lo podemos conseguir De camino allí Kitina Doce Parche de tela Seis Tendremos para hacer Seis parches de tela Parche de tela Que es fibra Y seda Son seis Hemos dicho Vale Pues seis Tenemos Mira amigos Me he liado La manta a la cabeza Y me he liado Me he liado a hacer cosas En primer lugar Teníamos la espada de siles Bueno pues El segundo me he hecho El hacha Dirás ¿Tú qué hacha te has hecho? Bueno pues un hacha Que nos habían desbloqueado Que hace daño afilado Veinte Treinta La espada tiene Daño afilado Dieciséis Veintidós Vale El uso de la resistencia Es veinte El del hacha Es quince Bloquea un poquito menos Pero nunca bloqueamos Siempre estamos ahí esquivando Con lo cual Significa que con este Hacha Vamos a hacer de veinte a treinta De daño Pero no solo eso Sino que me he hecho ya El arco recurvo Que quita de veintitrés a veintiocho Va Quita treinta de resistencia Sí Pero bueno Escúchame Ni tan mal Precisión medio Un 60% menos Cuando estás tal Pero vamos Que está bastante bien Luego tenemos la lanza de quitina Que finalmente es Veinte veintiocho De perforación Y vamos a tope con ella Luego me he hecho también La maza envenenada Esto es una locura Daño romo Que le he cambiado por el martillo Dieciséis Hace un pelín menos de daño romo Que el martillo que teníamos antes Pero es que Yo creo que merece mucho la pena Porque luego también hace Daño de perforación Dieciséis Daño de veneno Doce Catorce Impacto crítico es todo un 5% Con lo cual nada Resistencia es un 30 Eso sí Poder de bloqueo 7 Y durabilidad 2.80 Pero escúchame Que ni tan mal Vamos con nuestra chita Con nuestro pico de siles Y el martillo de constructor Ahora Vamos a hacernos El tema de las alas Que nos va a venir muy bien Bien amigos Ya estamos aquí Donde Lisandra era Se me olvidaba Dustrana 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 gente Dustrana No sé a que te he dado Pero podías ayudarme Sí perfecto Hemos atinado a la primera Vale Ahora mismo Con lo que hemos traído Podríamos hacer Lo que es la armadura El brazalete Y las grebas Vale con quitina Ya ves Es que con parche de tela Ya podíamos hacer aquí Cuerpo del titan Pero hemos venido a hacer La armadura regia La cabeza también Me la podía haber traído Tres cabezas de hormiga Bueno vamos a hacer Lo que hemos venido a hacer La pechera No tenemos hueco A ver Esto se soluciona fácil Esto no lo quiero para Ahí estamos Eh Hola Vamos Vamos a ver Gracias No quiero hablar Quiero elaborar Armadura regia La tenemos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Nos quitamos Nuestra armadura Acolchada Nos metemos La regia Que esto nos va a dar Más velocidad Porque nos estamos quitando Ah bueno no Teníamos la Esta nada más Esta no nos restaba Velocidad De verdad Solo nos restaba velocidad El que La armadura O sea la cabeza La cabeza Bueno pues ya estaría Ya estaría Es que íbamos con la armadura Escucha Base Literal La armadura base Así que gente A ver Ahora Vale Van hasta un logro Y todo Eh bueno Como veis Bueno no lo veis Porque lo estoy tapando Yo darme un segundito Me voy a quitar la cámara Veis que ahora Cuando entras en el juego Sale esto Vale Eh lo de F Mantener recogido Automáticamente Que eso muy poca gente Lo sabía Acelerar Saltar Agacharse Bum 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 Vale Perfecto Ya estoy Y ahora Vale podemos planear Vale no vuela Pero sí planear Vale Con esta no volamos Pero sí planeamos Ya hemos avanzado Gente ya podemos tirarnos De alturas Altas Y no matarnos Eso está bastante bien Si yo quisiera saltar Todo esto por ejemplo Vale y puedo Y puedo mantenerme Incluso en el sitio Bien 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 Vale 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 Bien gente He vuelto Pero esta vez Vamos a hacernos la armadura Completa Brazalete regio Le tenemos Grebas Las tenemos Y la cabeza No me voy a dejar Ponerla Porque no tengo Me hueco En el inventario Vale a ver Podemos soltar Tal que esto No Tal elaborar Que nos faltan Las grebas No tenemos Los brazos Las piernas El casco Brazos Piernas El casco Vale bien 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 Ahora sí que sí Ahora sí que sí A ver Quitamos el casco Ponemos casco Quitamos brazos Añadimos brazos Quitamos piernas No Bueno pues añadimos Piernas Del tirón Ahí lo tenemos Bueno 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 A ver como se nos ve Como se nos ve Madre mía tú A lo puncarra Di que sí Con ese pelo alborotado Lleno de color Y de vida Sí 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 Vamos a tope Vamos a tope Bien Entonces esto supone Que al llevar armadura Contra protección afilado Todo lo que sea afilado Básicamente No nos hace daño Bueno tenemos muchísima protección Contra afilado Tenemos protección 3 De frío Eso hay que tener cuidadito Protección 5 Con toda la armadura Con lo cual está bastante bien Y vamos con Con la nueva armadura a tope Las nuevas armas Yo creo que es momento Con Con La armadura completa Podría volar No no Siguimos planeando Vale pero bueno Pero escucha Está bastante bien Es de noche Voy a dejar que se haga de día Y vamos a chundar La pandereta por ahí Bien amigos Ha amanecido Tenemos a un montón De enjambre de abejas Aquí Bueno 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 A ver Vamos a ser inteligentes Hay 3 gordas Vamos a quitarnos Con este arco A una del tirón Ahí está la mitad Sacamos el arma Vale Una fuera Bueno a ver Cuando esquivar Uff Vale es que me están quitando Vamos Vamos Vosotros soy yo Vosotros soy yo Vosotros soy yo Ellos no Ellos No no esquivar Oh Si en vez de esquivar Le hubiese dado un golpe La reviento La reviento Bien amigos Nos hemos venido a la zona sur Ahora que tenemos la armadura Tenemos todo Vamos bastante Más OP Que antes Y os acordáis Que os dije Que tenía una araña Controlada Que es esta de aquí Que resulta que no Que la albina Que nos mandan matar Está aquí Pero ya iremos Con calma Y la que yo encontré Está aquí Con lo cual Ojito eh Que son diferentes Pero bueno Ya iremos Ya iremos Haciendo unas y otras El tema es que me he venido A la zona sur Porque Bueno Vamos a planear un poquito Hoy 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 Uff Que lujo de hacer esto Eh Si 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 Como me gusta Como me gusta Hacer esto Bájate abajo Vale Porque quiero también Un hueco gente A ver Tu eras daño afilado Vamos a coger el hacha Vale Me he hecho Una delicia de gecko Esta de aquí Delicia para gecko Y la idea Es terminar el vídeo Tameando un gecko ¿No? Así que vamos allá Señor gecko Hola Bienvenido a Jajajaja Donde estoy Donde estoy Ataque aéreo Vale Un golpe Le quitamos bastante Eh Un golpe más Yo creo Y ya Ah bueno Tengo tameado No me va a dejar tamearlo Efectivamente No me va a dejar tamearlo Porque tengo al saltamontes Tameado Vallo mío Pues gecko Pelea a muerte Pelea a muerte Gecko Oye Si le meto con Que poco nos quita ahora Con esta armadura Le meto con la bola de pinchos Esta 26 ¿Te ha aplicado veneno? No A ver Bueno Ya no le hemos cargado Si no tengo hueco Para meterte Nada Vale No me deja tamearlo Porque tenemos al saltamontes A ver Vamos a solucionar El tema Del gecko Es que me Efectivamente Después de un buen rato Me echo aquí El asunto mágico Con sabor anchoa Esto de resina Fuera Me llevo La máscara de piedra Vale Saltamonte Fuera Venga Pero Falló más que una jopeta Feria Vamos gecko A bailar Vamos gecko A bailar Dobar Uf que me lo cargo Que me lo cargo Que me lo cargo No 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya estás domado Ya estás domado Gecko Madre mía Tú que me lo cargo Échate para atrás Échate para atrás Con calma Que me he emocionado Me he emocionado Vale No podemos atacar No podemos hacer nada Toma Come un poquito Crack Ahí 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 Vale Vamos a ver ¿Qué haces gecko? ¿Saltas? No saltas O sea Tú trepas Y corres A ver Si me atacan Entiendo que me defiende Pero Como buen gecko ¿Puedes trepar por las paredes? No No puedes trepar por las paredes A ver Me imagino que irás Mucho más rápido Por las paredes Que yo En las que se pueda trepar Evidentemente Vale O sea Ah vale O sea No puede trepar Paredes Paredes verticales Perdón Pero Pero Las que Se pueden trepar Como que Él las trepa mucho mejor ¿No? Vale Entiendo que Él trepa Guay A lo que pueda trepar Pero trepa guay Vale Corremos Un poquito más rápido Que si fuésemos andando Vale Y estas Estas paredes Si que las trepa Vale Las que se pueden trepar Las trepa bien Ahí estamos bien Guay Pero un enjambre De Vale Venga Espera Espera Se viene Vamos Gecko A ver si es verdad Que él es tan bueno Como dicen Venga Mira Toma 20 25 Le quita a él Yo 37 Cuidado Gecko Que te veo a ti Aquí otra cosa no Pero fuego amigo Vale Remata Gecko Buenísima Ese es mi Gecko Ese es mi Gecko Vale Ahora Con cuidadito Espera ¿Cuántas tengo? Porque flechas ¿No? Tres flechas A ver Hay que pasar por aquí Bueno Pues si fallo La primera flecha Más lo vamos Vale Pues No sería yo El peor alquero que hay en el juego Vale Uno fuera Tienen que venir las otras ¿No? Pues ya vamos nosotros Todo sea eso ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí Ahora sí Cuidado Ven a por mí ¿Vale? Tanqueo Tanqueo yo Buena Qué buena Qué buena Gecko, ¿eh? Enchufas Enchufas El Gecko enchufa, ¿eh? Parece que no Pero el Gecko enchufa ¿Tu vida? Va bien, va bien Siguiente Va, va, va Ya ¡Ah! 73 Vale Buen combo Buen combo Gecko Aquí viene Necesito a la kitina Se la necesito Golpe fuerte A ver, Gecko Buena, ¿y? ¿Cómo vas de vida? Vale, un cuarto Perfecto Come, come Espera, que te ayudo Cuidado Cuidado que me cargo Gecko Buena, buena Y a la come Gecko Yo me quedo las sobras Perfecto Perfecto Bueno, gente Ya hemos llegado a casa Ya estoy con el Gecko Es verdad que el Gecko Nos puede ayudar Si se complica un poco la cosa Lo mismo pilla Con las hormigas He visto que pillaba un poquito Pero bueno La verdad es que No ha quedado nada mal Gente No ha quedado nada mal Tenemos aquí a nuestro Gecko Tenemos ya Una armadura nueva Ya mejorada Ya el asunto, gente Ya es otra historia Esto ya estamos hablando De cosas mayores Así que Como ya sabemos un poquito Cómo farmear las cosas Iré farmeando sobre todo Seda Para poder ampliar cosillas Y de momento Esta armadura me ha gustado bastante Nos permite sobre todo La pechera volar Si acaso en un futuro Cambiaría todo menos la pechera Porque si somos sinceros A ver La pechera nos permite planear Se podría quedar Y si luego nos vamos al Codice A ver Vamos aquí al Codice Ahí lo tenemos Cierto es que esto nos da Protección 5 Sin más Resistencia afilado Luego nos iríamos A las de Skadi Que serían como las Tanque ¿No? Que es como la de Piedra Que tienen Protección 3 Con lo cual Tampoco es que sea mucho Y nos resta Velocidad de movimiento Con lo cual Si Vas modo Tanque Pero tampoco es gran cosa Luego si pasamos A las de Quitina Las de Quitina Ya son Protección 3 Más Resistencia afilado Un 3% Y velocidad de movimiento Menos 3 Con lo cual Estas vas Como modo Tanque ¿No? Por lo que puedo ver Vas modo Tanque Porque la de Drustana Es protección 5 O sea Es mucha más protección Incluso Que las de Skadi A ver Nosotros hemos llegado A Drustana Antes Porque Haciendo exploración Lo hemos visto Pero El destino original Sería primero Skadi Y luego ya En un futuro Drustana Cierto es que Lissandra También tiene Buena Vale es que Lissandra es contra La resistencia Contra la perforación Es decir Que una mezcla de La pechera de Drustana Para que nos permita Movernos más rápidamente Eso Se quedaría ahí Le podemos meter La cabeza de La máscara de seda La de Lissandra Que nos dé un poquito De resistencia A la perforación Porque con La de Drustana Tenemos afilado Ya tendríamos afilado Y perforación Doble Doble resistencia Por ahí Le podríamos poner A lo mejor También los brazos De Lissandra Claro Es que esto es Protección Romo Y esta es Protección afilado O sea Para la escala abajo A lo mejor Esta nos hubiese venido bien Pero una vez Hecho ya Entiendo que Las arañas Tendrán de perforación O afilado En cuyo caso Una mezcla De la de Lissandra Y la de Drustana No vendría mal Y lo único que Tendríamos que tener cuidado Es con Con el daño Romo Pero por lo demás Gente Lo tendríamos hecho Tendríamos resistencia Afilado A perforación Y cuidado con el daño Romo Y a partir de ahí En un principio Ya nice Y luego Kalef Tiene otra armadura Que aún no hemos desbloqueado Ahí se viene Hemos desbloqueado El molino de viento También Que nos va a permitir Hacer harina Con semillas Con lo cual Habrá que hacer ahí Cosillas Y el telar Pues bueno Efectivamente Lo que hemos dicho El pistola gancho Y luego los ganchos Son para poder movernos O sea que Con los ganchos Y con la armadura Que tenemos Podemos hacer cositas Gente Así que yo creo Que lo vamos a dejar De momento por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.